El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV Programa especial. Programa especial. Programa especial. Y estamos de vuelta con más de nuestro programa especial por Lara TV, Canal 60. Pues en el día de hoy con los integrantes de la agrupación Uyama nos encontramos aquí en la comunidad de los Crepúsculos. En este segundo segmento vamos a estar hablando sobre lo que es el trabajo que desarrolla esta agrupación dentro de la comunidad y lo que es en todo el periodo del año. Nuevamente nos acompañan otras personas del grupo que también tienen sus años de experiencia acá. Entonces vamos a ir conociéndolos y nos van a ir diciendo qué es lo que hacen en el grupo. Comenzamos por aquí. Mi nombre es Jorge Luis Silva. Actualmente soy el subcoordinador de la agrupación Uyama. Y estamos realizando trabajos en esta comunidad. Mi persona de hace 25, 24 años exactamente tiene este personaje en esta asociación cultural. Y tenemos por acá también la amiga Milena. ¿Su nombre? ¿Cómo es su nombre? Milena. ¿Cuántos años tienes Milena? Nueve. ¿Y cuántos años tienes en la agrupación? Nueve. Nueve años en la agrupación. ¿Desde que naciste? ¿Y por acá? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Ricauter. Soy tallerista de la Asociación Civil Grupo Tamunanqui Uyama. De hecho, en el proceso que viene viviendo el Grupo Tamunanqui Uyama, ha ampliado sus fronteras y de hecho yo vengo de Falcón. Estoy ahorita en Falcón y formo parte del grupo como tallerista. Muy bien. Como bien decía en este segundo segmento, vamos a estar hablando lo que es la preparación, todo lo que es el desarrollo que tiene la agrupación durante todo el año. Entonces yo le quiero preguntar al señor Jorge. Señor Jorge, ¿la agrupación solamente se encarga de lo que es el tamunangue? No, el tamunangue es, por decirlo en criollo, nuestro plato fuerte, el tamunangue como tal. Pero en realidad hacemos actividades. Previamente en diciembre empezamos con los ensayos de parranda porque hacemos una actividad la primera semana de enero de la paradura, actividad que tiene ya 25 años realizándose ininterrumpidamente en nuestra comunidad Los Crepúsculos. También hacemos en el mes de febrero las fiestas carnes tolenca. Motivado o incentivado porque hay muchos niños en la comunidad que no tienen las posibilidades de ir al centro. Como bien sabemos acá en Barquisimeto los carnavales son bastante buenos. Pero tenemos muchos chamos en la comuna que por muchas razones, la más fuerte para mí sería el factor económico. Porque un libre del centro a Los Crepúsculos vale unos cuantos reales. Y entonces la agrupación Uyama, motivada a eso, realiza los carnavales en esta comunidad. Dándoles esa facilidad a esos chamos de que sepan que es un carnaval sin necesidad de ir al centro de la ciudad. Por otra parte participan muchos niños. Hacemos comparsa, participamos en veredas, en sectores. Es completamente libre la actividad en nuestra comunidad. Todo aquel que se quiera disfrazar, quiera participar con nosotros, es bienvenido. Y nosotros siempre somos la parte que hacemos la comparsa más emotiva por la responsabilidad. Por la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad. Me hablabas de lo que era la paradura del niño y lo que era la fiesta de carnavales. ¿Hacen otro tipo de actividad? Sí, hacemos también en nuestra comunidad la Cruz de Mayo. Actividad que también consta de 7 años. Y actividad que compartimos siempre con el estilo larense o el estilo guaro, como normalmente los cataluces en otros estados, los compartimos con 7 estados diferentes. En esta oportunidad tuvimos acá en nuestra comuna la gente del estado Falcón. Coro por ahí, por esos sitios donde nadie se atreve a venir. Y gracias también al compañero Gustavo Ricaute, que hizo posible que esa gente estuviera en nuestra comunidad. Y ha nos traído para esa fiesta de la Cruz, la gente de Miranda, la gente de Los Llanos. Y la idea es que cada año que pase tener un estado diferente. Y en este caso nos tenemos 7 estados diferentes en nuestra comunidad. Ok, vamos con Milena. Milena, ¿qué has aprendido con todo lo que ha hablado el señor Jorge? ¿De qué manera te has identificado con lo que son las actividades que ha hecho la agrupación? Y me imagino que tu plato fuerte es el tamunangue. ¿Te gusta bailar tamunangue? Sí. ¿Qué haces cuando vas a bailar tamunangue el 13 de junio? ¿De qué manera tú te preparas para bailar la San Antonio? Ensayando. ¿Ensayando? ¿Fuertemente ensayando? Sí. ¿Y asiste a las actividades que hace aparte de la agrupación? Sí. ¿En carnaval qué haces? ¿Te disfrazas? ¿Compartes con tus amigos? Muy bien. Ahora yo quiero que el compañero Gustavo Ricaute nos hable un poquito de lo que ha sido su experiencia dentro de la agrupación Uyama. ¿Qué es lo que ha vivido en lo que es dentro de la agrupación? Bueno, mira, de verdad que en el proceso de crecimiento que ha tenido el grupo Tamunangue Uyama, ya no solamente se hace tamunangue, ¿verdad? Aunque, por supuesto, la punta de lanza sigue siendo el tamunangue y la oración a San Antonio de Pado. Pero el grupo tamunangue Uyama ha querido ampliar sus fronteras y sus conocimientos para de una vez que haber ya recibido los talleres ellos, dárselos a conocer a la comunidad, a las personas que no tienen aquella facilidad de ir a otros estados. Entonces hemos estado viniendo mi persona y otras personas que han venido con el grupo a dándole talleres de otras manifestaciones. Como supongamos, esta semana acabamos de venir, dictamos un taller de gaita perijanera, una manifestación que se da en el Zulia, se ha hecho gaita de tambora, y se ha hecho muchas, varias manifestaciones. Ese es más o menos mi rol dentro de la agrupación, ¿verdad? Este, yo investigo, yo voy a los sitios, ya lo vengo haciendo hace muchos años, ¿verdad? Como te dije al principio, yo vengo de Falcón, pero ya tengo muchos años trabajando con el grupo Tamunangue Uyama. Claro, estoy muy siempre en contacto, vengo los 13, por supuesto, para San Antonio, y aparte de todo el poquito de sabiduría que uno tenga, dándoselo a los integrantes del grupo y a la comunidad también. Se dan otras manifestaciones, San Pedro, Muñeca de Calenda, Mono de Caicara, las manifestaciones, pero directamente venezolanas, ¿verdad? Un poco como en este proceso de crecimiento que tenía el grupo Tamunangue Uyama, como te dije, pues, ya no solamente es Tamunangue el golpe, sino simplemente también el grupo es capaz de manejar una gama bien amplia de lo que podríamos hacer, lo que es la diversidad cultural que tiene Venezuela. Y nosotros no nos vamos a quedar simplemente con el Tamunangue, también estamos incursionando en otras manifestaciones, muchas de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente es momento de hacer una pausa, vamos a identificar el canal y seguimos más de nuestro programa especial por Lara TV, Canal 60. El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV Recuerda. Kara TV ¡Gracias!